Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Dilys Kpop. Hoy hablaremos de Itzy. Itzy es un grupo de 5 chicas. Las integrantes son Ryujin, Yuna, Yeji, Lia y Chargyon. Debutaron hace 2 años con su mini álbum It's Different y la canción principal Dala Dala. Su fandom se llama Mitzi y ahora sí conozcamos a las integrantes Yeji. Nació el 26 de mayo del año 2000. Tiene 20 años. Ella es la líder vocalista rapera y bailarina. Ryujin. Ryujin nació el 17 de abril del año 2001. Tiene 20 años y es rapera, vocalista y bailarina. Lía. Bueno, un dato curioso de Lía. Ella en verdad en su nombre en ningún momento se llama Lía. En verdad se llama Choi Jisoo, pero como sabemos ya hay una Jisoo y es la de Blackpink. Así que su nombre artístico es Lía. Nació el 21 de julio del año 2000. Tiene 19 años. Es vocalista y bailarina. Chargyon. Chargyon nació el 5 de junio del año 2001. Tiene 19 años. Es rapera, vocalista y bailarina. Yuna. Yuna nació el 9 de diciembre del año 2003. Tiene 17 años. Es rapera, vocalista, bailarina y la menor del grupo. O sea que es la Magne. Un dato que a lo mejor algunos ya sabían es que Yuna y Ryujin aparecieron en un video de BTS. En donde Ryujin estaba con J-Hope y Jimin. Y Yuna estaba con Jungkook. Otro dato es que las chicas de ITZY aparecieron en el programa de supervivencia de Strike Kids. Ellas no compitieron, solo aparecieron en unos capítulos. Tuvieron 3 álbumes de ser diferente, ser uno mismo. No tienen light stick. Tienen un light sharing que es diferente. Acá les dejo una foto para que lo vean. ITZY es un grupo muy completo. Ya que la mayoría de las miembros, bueno, todas las miembros son bailarinas. La mayoría son raperas y todas son vocalistas. Chae Young estuvo en el programa de supervivencia junto a su hermana Sixteen. Si conocen ese programa, sabrán que de ese programa salió el grupo Twice. Ella participó junto a su hermana. Que su hermana Chae Young fue miembro de Ice One. Y el G apareció en la película The King de 2017. Lea fue trainee de la empresa As M Entertainment. ITZY tan solo en 9 días después de haber debutado, ya había tenido su primer premio con la canción Dala Dala. Cuando debutaron con su canción Dala Dala en tan solo 12 horas, ya tenían más de 5 millones de vistas. Y estamos hablando de su debut. Su debut estuvo en el puesto 9 de videos más vistos en el K-Pop. Su debut. YG fue trainee durante 3 años. Lea fue trainee por 2 años. Ryujin fue reclutada para ser trainee en un fan meeting de GOT7. Y fue trainee por 4 años. YG Entertainment le ofreció a Ryujin quedarse en su agencia. Pero ella dijo que no y se quedó en la de JYP. Chae Young estuvo de trainee durante 5 años. Cuando Chae Young debutó, tuvo muchos comentarios de hate sobre su apariencia. Al punto de que su mamá tuvo que salir a hablar diciéndole a los haters que por favor pararan que ellas, él, era solo un adolescente. Yuna fue trainee durante 3 años. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.